Estás escuchando los podcasts de UBA 21, el programa de educación a distancia de la Universidad de Buenos Aires. Bienvenidas y bienvenidos. Mi nombre es Natalia Putrino y esto es Pensadores, el podcast de Introducción al Pensamiento Científico, Cátedra C. Una materia que les propone estudiar los modos de conocimiento, la historia de la ciencia, la contrastación de hipótesis, los cambios de las teorías científicas y mucho más. En Pensadores van a conocer distintos autores que con sus aportes revolucionaron el mundo de la ciencia y el modo de pensarla, porque aunque cueste creerlo, la vida cotidiana está atravesada por la ciencia e incluso nuestra forma de pensar sigue un modo científico crítico. Están escuchando Pensadores, la ciencia de pensar, pensamientos científicos. Hoy vamos a hablar de las dos revoluciones más importantes de la historia, las que anunciaron el surgimiento de la ciencia moderna, la revolución copernicana y la revolución darwiniana. Hoy nos adentraremos un poco más en esto del surgimiento de la ciencia. Para ello vamos a abordar el texto de un autor llamado Ayala, que quizás no es tan conocido como otros, pero que tiene reflexiones muy interesantes sobre las revoluciones científicas. A diferencia de otros podcasts, donde de lo que hablamos era de fragmentos de libros, en este caso lo que vamos a abordar es un paper. Esto nos da una primera coordenada. No se trata de algo pensado como, por ejemplo, el libro de Harari para el público general, sino que se trata de un texto pensado para otros investigadores. Como hacemos cada vez que tenemos un paper, primero leemos el abstract, para orientarnos en términos generales sobre qué es lo que se va a desarrollar en el paper. En este caso, de lo que claramente nos van a hablar es de las dos revoluciones científicas y ya va a arrancar diciendo algo que es simple, pero que tiene implicancias muy profundas. Que las dos revoluciones científicas, la comenzada por Copérnico, que finaliza con las leyes de Newton y la comenzada por Darwin, fueron en realidad dos etapas de una misma revolución. Entonces, ¿en qué consisten cada una de estas revoluciones? ¿Qué fue lo que tuvieron de revolucionario? ¿Por qué, dice Ayala, que en realidad se trata de una misma revolución en dos etapas? Como dijimos antes, para el autor no se trata de dos revoluciones, sino de una misma revolución en dos etapas. Para el autor, la revolución copernicana surge en 1543 con la publicación del libro de Copérnico y culmina con la publicación de otro libro, el de Newton, sobre los principios matemáticos de la filosofía natural. La de Darwin va a tener su zenith con la publicación de la obra El origen de las especies. Ahora bien, ¿qué es lo tan revolucionario de estos libros? Copérnico, por ejemplo, va a modificar la idea que teníamos no sólo sobre el mundo, sino del universo. La idea fundamental y revolucionaria era que no somos el centro de toda la creación, sino que éramos un planeta más, entre otros, que giraba alrededor del sol. Lo cual, como se imaginarán, tiene consecuencias que excedieron lo estrictamente científico y afectaron profundamente la filosofía e incluso la estructura política y social. Igual de revolucionario fue plantear que la función y la organización de los seres vivos no se debe a un creador trascendente, sino que a través de un proceso llamado selección natural podía existir diseño sin diseñador. Sin embargo, además de importantes aportes como las leyes del movimiento, la selección natural o la noción de que la tierra no es el centro del universo, lo importante de estos libros es que dan cuenta que el funcionamiento del universo puede ser estudiado y explicado a través de leyes científicas, sin recurrir a agentes trascendentes, como por ejemplo Dios. En la lectura del texto van a poder entender con mayor precisión la teoría de Darwin y cómo la demostración de la evolución se puede explicar a partir de la selección natural, descubrimiento que fue para Darwin su mayor aporte y que explique el diseño de los organismos, es decir, explica cómo se encuentran adaptados a su ambiente sin que exista un diseñador. En donde otros veían la mano de Dios, Darwin va a postular la existencia de un mecanismo, la selección natural, que se alimenta, como verán, del azar, pero que no se limita a éste, ya que implica también un proceso por el cual se seleccionan aquellas combinaciones que resultan más adaptativas para los organismos. Todos estos aportes de Darwin van a permitir completar lo que Copérnico había comenzado, que es demostrar que todo en la naturaleza puede ser expresado por medio de leyes naturales, que no son otra cosa que leyes científicas. De este modo, damos cierre al episodio de Pensadores de hoy, y nos quedamos reflexionando en cómo la ciencia es capaz de estudiar y avanzar con explicaciones, siempre por supuesto provisorias y perfectibles, sobre el conjunto del universo, desde los microorganismos hasta el movimiento de los planetas, y cómo en un lapso de 300 años avanzamos radicalmente en entender que se puede inteligir la naturaleza a través de la ciencia. En el próximo Pensadores vamos a seguir pensando sobre las implicancias de las revoluciones científicas. ¿Qué esperas para adentrarte un poco más en el mundo de la ciencia, de los científicos y de los problemas que tienen hoy en día? Esto fue Pensadores, el podcast de Introducción al Pensamiento Científico de UBA21. Gracias. 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 Gracias.